No hay palabras matizadas para la verdad Ayer también después fallaste y no supimos perdonar Me sienta mal mirar de lejos la situación Tu dignidad quedó manchada y la que yo tenía se terminó Qué mal haber empezado la guerra tirando a matarnos Qué mal que ahora la estrategia en la revancha Quisiera buscar algún recurso tonto para ver quién tiene la mejor venganza No hay necesidad de batallas, ni tanques brindados, ni espadas plateadas Ni tropas, ni ayudas, ni aliados Puesto con sembrarme una duda Mi vida ya me has acabado El tiempo pasa y me repliego para intentar No estar en medio de tu juego El fuego debe terminar Ya no habrá sitio, no habrá treguas, no habrá nada que pactar Hoy te declaro vencedora para firmar mi libertad Qué mal haber empezado la guerra tirando a matarnos Qué mal que ahora la estrategia en la revancha Será buscar algún recurso tonto para ver quién tiene la mejor venganza No hay necesidad de batallas, ni tanques brindados, ni espadas plateadas Ni tropas, ni ayudas, ni aliados Puesto con sembrarme una duda Tu vida ya me has acabado Chica